Tenemos el consultorio con la doctora Tamara Besare. ¿Cómo estás, Tamara? Bien, acá esperando más anuncios, porque parece que se vienen, pese a las trabas legales, vienen más anuncios. Masa comunicó ayer junto a María Fernanda Raberta, que se va a ocupar también de aquellos jubilados y jubiladas que fueron asistidos por las AFJP, ¿no? Asistidos es una forma de decir, 20.000 personas que reciben menos de 50.000 pesos, se vendría un anuncio de reconversión de esas AFJP, de esas jubilaciones asistidas por las AFJP, a una jubilación ordinaria. Por otro lado, ayer se dio a conocer también que las jubilaciones docentes van a tener un aumento. Hoy los jubilados docentes siguen la movilidad de los sueldos de los que se encuentran en actividad. Más o menos un docente con un solo cargo está en 235.000 pesos. Se le va a aplicar el aumento del 28,4%. Cada tres meses estas jubilaciones se van actualizando. Y como siempre, tenemos que a partir del lunes van a poder tramitar los préstamos, ¿no? Estos préstamos, la ampliación a 600.000 pesos para jubilados, jubiladas, 250.000 para pensiones no contributivas y puan, y por otro lado, los trabajadores, casi un millón de pesos. ¿Con qué sueldo? ¿Hay consultas? Espera, ¿con qué sueldo un millón de pesos? Bueno, es buena pregunta, Chiche. Ya sé que es buena pregunta. A ver. ¿Con qué sueldo un millón de pesos? Habría que ver cuánto te pueden otorgar porque no puedes superar el 20% de tu salario la devolución de las cuotas. Entonces, tendremos que hacer la comparación que si lo sacas en 48 cuotas, tendrías que estar más o menos percibiendo unos 600.000 pesos, aproximadamente, con un salario de casi 100. En 48 cuotas. Estás devolviendo 28.000 pesos. Un poquito menos. Sí, tenés que tener un sueldo alto porque si no te dan un millón de pesos. No, un millón de pesos no te dan a todos. Es buena esa aclaración también, ¿no? Porque quizás la gente va a buscar el millón de pesos. Y a lo mejor ganan 300.000 y van a dar la tercera parte. Vos lo cancelás en 24, en 36 o en 48 cuotas, ¿no? Y por eso la cuota no puede exceder el 20% de tu salario, que esto está establecido por ley, que no te pueden retener más de eso porque se entiende que es lo básico para alimentarte. ¿Vale? ¿Consultas? Sí, acá dice, es falso que podemos ampliar el crédito, ya que si no actualizan el monto, todos superamos el 30% de créditos anteriores. Soy José de Corrientes. No es falso, pero está buena la aclaración que hace. No todo el mundo va a poder ampliar, porque si ustedes tienen... Claro, ya tienen una cuota elevada dentro de su pensión o de su jubilación, no les van a dar más crédito. No obstante eso, lo que tienen que hacer, si necesitan el dinero, desde el lunes, tramitarlo en la página web, después este trámite se termina en forma presencial. Quienes van a determinar el monto... En ese sí, pasan por el veraz. El de jubilados y pensionados... No pasan por el veraz el veraz. El de trabajadores tiene que estar en situación 1 y 2, es decir, menos de 90 días de mora en el BCRA, o sea, en el Banco Central. Una mora de riesgo no alto. Se entiende. ¿Vamos a consultar? Dice, hola, soy empleada doméstica, estoy en blanco hace 3 meses. ¿Me corresponde el crédito de ANSES? Es buena esa pregunta. Empleadas domésticas, todo lo que son régimenes particulares, empleadas de casas particulares, empleados rurales, construcción, quedan afuera. Tiene que ver también, como decíamos recién con Chiche, con los salarios, con la posibilidad de que ustedes puedan devolver, y también con la informalidad y la irregularidad en estos trabajos. La idea es que sea un trabajo estable, registrado en relación de dependencia. Sí, acá me llega otra, dice, hola, cobro pensión no contributiva. ¿Cuándo es el préstamo que puedo sacar? Bueno, con el tope tenés 250 mil pesos. Antes era 150 mil pesos. Recién un televidente nos aclaraba, si vos tenés muchos créditos solicitados sobre esa pensión, no te van a liberar la totalidad del importe, porque no puede exceder la devolución, la cuota de devolución, el 30% de esa pensión no contributiva, que hoy está en 70 mil pesos. Para sacar esta cuenta no se toma con los bonos, se toma el haber pelado. Bien, más consultas. Sí, dice, buen día. A Potenciar Trabajo, ¿puede sacar el crédito? Potenciar Trabajo no es un empleo registrado, no es relación de dependencia tampoco, así que no, quedan afuera. Lo que tiene Potenciar Trabajo, que está cobrando en el día de hoy, 76 mil pesos, van a tener sumado el bono, perdón, 66 mil, sumado el bono de 10 mil, le queda en 76. Recordemos, el bono de Potenciar Trabajo se cobra el 15. Hoy cobraban el salario social complementario solamente. Sí, acá tengo otra que dice, hola, soy Ariel de Tucumán, ¿le corresponde el bono a mi madre, ya que cobra la mínima y la pensión de mi padre? Info, por favor. Bueno, no le corresponde porque cobra la mínima, pero cobra la pensión de tu papá, como nos decís. Entonces, excede este tope que tenemos. De un salario mínimo. Claro. Son dos jubilaciones, son dos beneficios. Dos beneficios te excluye del bono de los 37 mil pesos. Vamos con título rápido. Atención.